¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Esto se va a hacer en la Universidad de Comahue, un gimnasio nuevo, muy bien preparado, así que esperemos contar con todas las cosas como para que esto se realice. En el momento que nosotros hicimos la invitación a los países, como podrán ver, hubo dos invitaciones y solo uno no pudo venir porque tiene muy poco desarrollo en la gimnasia, que fue Aruba, el resto vinieron todos. O sea, contestaron enseguida porque obviamente para el noche atrae y la actividad en esos países está muy desarrollada. No puede ser que la gimnasia no esté desarrollada como queremos y eso es uno de los principales objetivos, tanto de la CONSUGI como de la Confederación Argentina. El escenario es excelente, como ya dijo mi compañero Oscar. Estamos recibiendo el material deportivo ya que viene parte de Buenos Aires y parte de Santa Fe para montarlo ya el día de mañana y que los deportistas ya puedan, en cuanto lleguen, empiecen a entrenar y a prepararse para este evento. Tenemos 180 deportistas de 15 países, el más alto nivel del continente en lo que son las categorías de formación y el plato fuerte que es la categoría junior, donde contamos con deportistas de nivel mundial, tanto nuestros argentinos como de países como Brasil y Colombia que están muy desarrollados. Vamos a contar con la presencia de una campeona mundial juvenil que es nuestra, que es argentina, que es mía de Maynardi, va a estar compitiendo en este evento. Y nada, la convocatoria para todos los barirochenses que se acerquen al gimnasio de la Universidad de Comahue para poder disfrutar de todo este mundo de la gimnasia que es un poquito nuevo para ellos. Estos dos eventos o este evento con estas disciplinas es muy importante para la ciudad. Nosotros siempre resaltamos el carácter virtuoso que tiene la relación entre los eventos y el turismo y un poco lo que las autoridades repasaban recién. Por supuesto, muchísimas gracias por la confianza, por el trabajo adelantado que se ha hecho durante más de un año para que esto pueda suceder acá, en conjunto con todos los organismos, la Secretaría de Deportes de la Nación, la Confederación Sudamericana de Argentina y la Federación de Río Negro, con nuestro equipo de la Secretaría de Deportes que va a acompañar, por supuesto, esto porque es muy importante. Así que va a ser un placer ver el desarrollo de la competencia en nuestra ciudad. Sabemos que a partir de la semana que viene, a partir del martes, van a estar abiertas las competencias al público, por lo menos todas las previas a las finales. Así que se va a difundir ese cronograma para que el público de Bariloche pueda asistir. Y seguramente tenga un muy buen acompañamiento porque es una disciplina espectacular con un altísimo nivel, así que vamos a estar muy contentos de que se lleve adelante. Muchas gracias. Un espacio de reflexión, de análisis, de debate. Hemos avanzado fuertemente en la proyección de estos meses que quedan hasta fin de año con la perspectiva de fortalecer el trabajo territorial que es siempre nuestra base fuerte. El trabajo territorial, la cercanía con los pibes y las pibas, en un contexto de complejidad, como estamos atravesando a nivel nacional, pero con una cena bien posicionada. El ministro estuvo trabajando con nosotros, se sumó a la tarea, dándonos las perspectivas del campo educativo y coincidimos en la necesidad de conformar lineamientos de intervención que aceiten que fluya mucho más rápido las articulaciones y el trabajo en conjunto ante situaciones de vulneración de derechos. Con los referentes estuvimos con todos los delegados y delegadas de toda la provincia. Pensemos que nosotros arrancamos con 8 sedes de Senaf en toda la provincia y hoy tenemos 24. Esto habla de un claro crecimiento de la Secretaría y además de la construcción que hemos ido conformando con nuevos programas, con nuevos lineamientos y con un trabajo, insisto, que sin nosotros, sin la articulación, no se podría llevar adelante. Bueno, este es un campeonato sudamericano de gimnasia que se desarrolla en las modalidades de piso y trampolín, eso incluye muchas disciplinas de lo que de alguna manera se conoce como la gimnasia deportiva y artística, en este caso la disciplina artística de piso y trampolín y participa en diferentes categorías, hay juveniles de nivel nacional e internacional, hay una campeona mundial de nivel juvenil que es Argentina, que va a estar participando, así que hay muy buen nivel y después también hay mayores de diferentes categorías participando, así que bueno, un placer poder recibir este evento acá, es un evento de nivel internacional desde lo deportivo, más de 400 atletas con sus acompañantes, sus equipos de preparación y demás y se va a desarrollar durante casi dos semanas, así que bueno, es un gran evento para la ciudad. Se va a realizar en el gimnasio del CRUV del Centro Regional Universitario Bariloche, se han traído elementos técnicos desde diferentes lugares del país, porque son disciplinas con muchos elementos que se utilizan, bueno, va a ser un gran espectáculo. ¿Será televisado? Hay una televisación online que estos próximos días se va a difundir a través de galletillas del Ministerio y habrá algunas posibilidades de asistir a ver ciertas disciplinas que también se va a publicar el cronograma en los próximos días.